Dice, Xiomara Las lágrimas están desfigurando Odita la belleza de tu cara Combina tu afición, tu exceso mara Combina tu música, suación Llorando Aunque se te llevas profundo penar Que te martiriza noche y día Como en esos tiempos en que tú eras mía Quiero que tus ojos vuelvan a brillar Las lágrimas están desfigurando Odita la belleza de tu cara Combina tu aflicción, tu exceso mara Domínate y no sigas más llorando Las lágrimas están desfigurando Odita la belleza de tu cara Combina tu aflicción, tu exceso mara Domínate y no sigas más llorando Y resplandezca tu alegría Oye, tu ritual de un carnaval Y resplandezca, oba Dorita tu alegría Adicción para su mala mayor Ay, eh, eh, eh Lele, 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 la la Ya, esa forma que se ve Adicción para su mala Adicción para su mala Ay, de la mujer de la que una vez va a enamorar, al final no queda nada de nada Ay, chupara, 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 olvida tu tristeza, que ya mañana no sabe nada Ay, chupara, 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 ch Si, su amara 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 Oye, su amara Yo te veo muy desmejorada Mucho más delgada y la cara demagrada Dime que fue de tu elegancia Oye, eres una rosa marchita y sin tragancia La soledad te está acabando, mujer Pero parece que tu orgullo no te deja ver Y no es que quiera revivir el pasado Pero estaba mejor cuando estaba a mi lado Oye, su amara A mi me da Oye, su amara A mi me da La tristeza Oye, su amara Francamente no me cabe en la cabeza Oye, su amara Ay, que falta que me da Oye, su amara Oye, su amara Y su amara, que te han hecho Oye, su amara La larga en el pecho Venga y se tiene el pecho Oye, su amara Ay, que su amara Mi me da Oye, su amara Oye, su amara Oye, su amara A mi me da La tristeza De saber que puede ser un amor Que ya no te da Oye, su amara Oye, su amara Pero a punto de ron La tristeza De saber que puede ser un amor Oye, su amara 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 Oye, su amara